Música Bueno chicos estamos aquí de nuevo en Clash Royale Y tenemos aquí al compañero Rubi Hola Hola a ti también, suscriptor que acaba de mandar un tweet Bueno, lo que quería deciros es que hemos planeado aquí una cosa muy chunga Pero muy chunga Tenéis ahora mismo en pantalla, tanto a izquierda como a derecha Dos capturas de pantalla La de izquierda es la mía, la que es todo chicas Y a la derecha tenéis todo chicos A ver quien tira la torre Vamos a ver quien gana Chicos o las chicas Dejad en los comentarios que queréis que gana Damos a batalla Y perfecto Si queréis uniros al clan J3 Legends Abajo en la descripción tendréis el nombre del clan ¿Vale? Acuérdate de ponerlo ¿Eh? Vale, vale Acuérdate ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos? Pues activar la torre central Tú haces eso y te corto las pitangos Cuenta que no puedes quitar los pitangos a ellas Porque no, vale No tienes Vete de ahí, ¿por qué? Bastro Perfecto Apúntele bien ¿Veis como siró el magole? ¿Veis chico? Chico, llame de muso La leche, le tiramos la torre Fíjate tú Y que la va a tirar una chica Ah, que hay otra Ah, vale ¿Qué pasa, Kruk? ¡Pum! ¡Chote! Kruk ¿Qué pasa, Kruk? Manco, Kruk Perdemos y le matas Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien El dragón El dragón ¿Y si es una dragona? ¿Y si no? ¿Cómo le haces strike? ¿Y si te callas? Oye, que no me apetece callarme Que no se toco en los torres, tú Es verdad, es verdad No se toco en los torres Eso es un punto, ¿eh? Esto podrían dejarnos todas las semanas Muy bien La gente le gusta más esto Yo creo que lo voy a dejar Pero todas las semanas Muy bien, o sea Una bola de fuego en perfecta ¡Pum! Me he cargado Es loca No sé qué ha puesto Perfectas condiciones ¡Vámonos! ¡Vámonos! Willyrex Estarás orgulloso, ¿no? Estarás orgulloso Bueno, vamos a la otra torre Que esa Y con una bola de fuego está O Lucas No, Lucas, no Gabriel y Ángelo Es que no lo es ¿Qué? Se llaman Gabriel y Ángelo, tío No, Lucas Oye, bueno, tranquilo usted, ¿eh? Eh, una bola de fuego Ahí sigue Que viene ¡Pum! Estamos dando en el pleno, ¿eh? Ahí está Buenísima Vamos A ver quién gana ahora Antes a ganar el minero por fuerte Porque te hubiera, vamos Tendría que haber tirado yo Con la bola de fuego Y vamos a ver ahora Voy a pedir 3, 2, 1 Perfecto Vamos a ver, ¿eh? Aquí no me puedo dejar Lo dejamos como empate, ¿eh? Ahora mismo Ya lo tengo preparado Vale Tírala ¿Qué? Lo reventamos Hijo de mí Vamos a ver un moco, hijo Ah, otras flechas Venga, pues toma un rayo Es un normal A ver, por favor La torre de San Infernal, macho Está bubeada Joder A ver La descarga 1, 1 Si tiras la torre de San Infernal Vale, por 2, ¿eh? No sabes No, eso, ¿dónde lo pone? En las reglas de la ventana del vecino De Hawái 5 33 ¿No crees? Lo dudo, ¿eh? Otra bola de fuego Pero este pavo ¿De qué va? No, pues Otra bola de fuego Pero este Este no tiene Tavo Mira, mira, mira Mira, mira 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 ese verdugo Que eso es mío Eso es mío Esa es mío Ha sido mía Mariquita ¡Eh! Nos activó la torre Que nos ha activado la torre El adelante del verdugo Hemos dicho que ha sido Era empate Lo hemos dicho Bueno, 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 bueno Antes he hecho empate Mierda Tomo Vamos Dos, dos Uno, uno Porque ha sido empate Antes Empate Y ahora hemos hecho Uno cada uno ¿Qué haces? Ah, vale Tres Dos Uno Vale, no, no, no No hay fiendas No hay fiendas No hace falta Y tú lo sabes Epa, ¿qué tal, bro? It's a prank It's a prank Ah, muchas gracias Es un normal pedido Y ya ¿Me saca algo, qué? Que yo me estoy quedando Yo me estoy quedando Sin el clip Vale, ya no es tuyo ¡Eh! ¡Descarga, descarga! ¡Ahí va! Eh, pon algo Vamos a la mosquetera ¡Vamos a la mosquetera! ¡No, no, chata! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No tienes el rayo! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡No recuerdo nada! ¡Hijo de nada! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía! ¡Vamos! Y nos ha tirado a la torre ¡Vamos! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Eso sí que pasa ¡Sí, me refiero! ¡Es que qué! ¡Qué campullo! ¡Todo lo que ya está! Eso... Vale, lo que haciendo yo ¡Todo lo que sólo lo debe de definir! ¡Todo lo que ya está! ¡Todo lo que ya está! ¡Va a tener que fonderlo yo! ¡Todo lo que se lo le haciendo! se lo tiró a esta torre otra vez no me fastidies que vas a ganar no, no, que ahora hay prórroga hasta que tenemos que ir a la guerra Tiene una bola de fuego ahí, corrida. Hombre, y que por el caso... Ah, no, no lo tiré. Sí, sí, que sí. Ojo, que fuerza más mal. Eh, cállate. ¿Cómo? Que te calles. Vamos bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Te das rayo? ¿Te das rayo? Sí, güey. Bien. ¡Sí! Esto es increíble. Increíble. En conclusión, es que los chicos y las chicas, ambos dos son muy potentes. Qué pena, ¿no? Que exista la bola de fuego. Sí, es... Y bueno, espero... El cofre legendario que lo vamos a abrir ahora mismo. Sí, sí. Entonces, vais a tener un corte y lo va a abrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.